Amigos, la primera caída con este luchador, la muerte, que hace su debut en el torneo de cuatro caminos frente a un solar primero, que es todo un maestro. Es un luchador de gran calidad, que vean ustedes, pues realmente los movimientos tan atléticos, tan, pues tan dinámicos que realiza, unas patadas voladoras que hace salir a la muerte, una muerte que quiere vivir en este torneo de cuatro caminos sus mejores momentos. Y ahora el fantasma con un espanto junior. Amigos, pongan ustedes mucha atención a este luchador que acaba de ser lanzado fuera del ring de una manera estrepitosa. Espanto junior, que ya fue campeón mundial, que perdió la máscara ante el hijo del santo en otra época, pero que no deja de ser un gran luchador. Un luchador allá nacido en el norte, pero que es de una gran calidad, parecida, muy parecida, y no quiero comparar con el negro Casas, pero la verdad que este es un luchador de una extraordinaria calidad. Vean ustedes la manera como el fantasma, claro, que pues no le duplica ni le triplica el peso, pero sí tiene un peso superior al espanto, y sin embargo el espanto junior tiene la habilidad para salirse de ese tipo de castigo. Ahora vean ustedes, ya tenemos aquí el clásico enfrentamiento de Enrique Vera con Killer, Killer que le arrebató el campeonato mundial a Enrique Vera, y la pugna seguirá vigente. Vamos a ver hasta dónde llega esto, si los dejan continuar con su rivalidad, o ya se dedican realmente a hacer una estrategia para ganar el conjunto, porque amigos, aquí este es un relevo australiano que se gana con estrategias y con buenos planes, ¿no lo crees Alfredo? Sí, vamos a observar cómo se resuelve esta lucha, muy interesante, por ahí aparecía la muerte, que también pues tiene una cuenta pendiente cuando Andy Barrow, el metiche, sale ahí con la peor parte. Enrique Vera con el apoyo del público, como ustedes escuchan aquí en el Torreo de Cuatro Caminos, y decíamos que hay una cuenta pendiente entre Enrique Vera, este tapatío, y la muerte, así de que también algo puede suceder, ahí está invitándolo, pero el que sale a tomar parte en esta acción es el fantasma, la perla negra de los rines. Pues esta perla negra que los recibe con patadas de cangurito, y ahora patadas de lo alto, y vamos a ver si la muerte resiste esto, una muerte, Solar va con esta pasada, vamos a ver qué logra con esta hurraca rana, pues nada, una desnucadora de Solar, y con eso tiene lo suficiente para que esta caída se la estén llevando los técnicos, ante un Enrique Vera que corre por ahí, pues como conejo despavorido buscando a Killer, y de pasadita le da por ahí un cariñito a Andy Barro, que realmente amigos, ustedes lo saben, y lo vimos pues ya en la anterior ocasión, cuando ayudó virtualmente a Killer a coronarse campeón del mundo. Ahora vamos a ver, los rudos han pues llegado en desventaja, Killer, Killer se equivoca, le pega por ahí al fresero, y amigos, pues qué les parece si para continuar las emociones nos vamos a una pausa. Bueno, pues todo listo para esta segunda caída, vamos a ver qué es lo que sucede, la primera caída la ganaron los técnicos, aquí de Killer se enfrenta al fantasma, el público ovaciona la acción en donde sale Andy Barro con un golpe, estas extraordinarias patadas de fantasma, vamos a ver qué es lo que hace el encapuchado, nada, bueno pues ahí se lleva parte del aplauso del público, y pues esto ya es extra Alcatraz. Pues es extra cuando Andy Barro, pues realmente se está siendo reclamado por Killer, porque no puede estar cometiendo errores, está bien que lo acompañe, pero que tampoco lo ayude a fracasar, y yo creo que parte de ese fracaso, claro, muchas veces con un besito en la mano y un abracito, pues se arregla todo, porque es una pareja que han vivido juntos mucho tiempo, alegres y contentos, van buscando la victoria, vamos a ver si eso es suficiente, por lo menos para apantallar un poco a los técnicos y lograr la victoria. Bueno, por lo pronto ya estamos aquí en esta segunda caída, donde la muerte está buscando a Enrique Vera, ya que tuvo una confrontación por allá, por Centroamérica, donde tuvieron realmente una encarnizada lucha, y Enrique Vera se acuerda de ello, y esa muerte pues vino, lo trajeron de allá, y le dijeron, bueno, ahora sí aquí está Enrique Vera, y a ver qué puedes hacer con él. Por lo pronto, los rudos están ensañándose ya con Enrique Vera, que seguramente es el capitán del bando técnico, y amigos, pues están empezando a tomar ventaja estos dos. Y mientras estamos viendo, pues, este tremendo golpeteo que le hacen a Enrique Vera, si me permite, mandarle un saludito por ahí a la familia Martínez Miraflores, a Tomás Clemente, que para su amiguito aliviese de Baricela, de Igolmeca, de béisbol infantil, caray, qué bonito que los niños jueguen béisbol, y a Cintia, la linda reportera de una de las revistas especializadas, un saludo muy cordial para todos ustedes. Y bueno, amigos, ya estamos aquí viendo que los rudos, con esa ventaja de poder pegar, de poder hacer todo tipo de situaciones negativas, fuera de lugar y fuera de forma, y bueno, Andy Barro, que esto no tiene, no tiene por qué hacerlo, ya que él no forma parte de esa tercia, los referees, pues, están en su labor de observar sobre el ring, qué es lo que sucede, y Enrique Vera se ha llevado unas pataditas, bastante pulsantes de Andy Barro. Ahora, pues, se quile la sota con mucha facilidad al fantasma, y creo que aquí se está casi decidiendo. ¡Vean ustedes qué hermosa plancha dolorosa del espanto, Junior, que hace vibrar no solamente a la gente, sino a este ring, y el fantasma, pues, realmente no se va a levantar, Alfredo. No, fue una gran forma en la que terminan aquí con fantasma, una extraordinaria plancha de este hombre del norte, el espanto Junior, y aquí la muerte, pues, trata ahora de eliminar a Solar, el que no se ha podido recuperar y está abajo del encordado, es Enrique Vera, ahí lo vemos doliéndose, tremendo golpe aquí del killer, tercer, tercera palmada para Solar, y solamente queda Enrique Vera aquí, Fresero y Bucles levantan la mano, la lucha se empata, una para los rudos, una para los técnicos, y el público disfrutando las acciones aquí en el torneo de cuatro capas. Pues, disfrutando, amigos, cuando estamos ya entrando a la tercera caída, realmente Enrique Vera se quedó demasiado tiempo abajo, y le contaron los 20 segundos, siendo el capitán, pues, realmente ya lo demás fue extra. Ahora Andy Barro está todavía interviniendo, no sabemos cómo lo siguen permitiéndolos, ustedes, pues, los referees, sin embargo, esas pequeñas ayuditas, pues, realmente perjudican al bando técnico, y claro, con luchadores de una alta calidad, como este Espanto Junior, amigos, ustedes poco a poco irán valorando este tremendo luchador, de allá del norte, es un luchador con una calidad impresionante. Ahora, el fantasma trata de reponerse, pero bueno, apretado como estaba la de Kille, y luego golpeado de esa forma, tan precisa de Espanto Junior, con este doble codazo, el fantasma ya no ve la suya. Primero, una plancha indemoniada del Espanto, codazos, y vamos a ver la muerte, que resuelve, con Enrique Vera, que ya le partió, ahí la frente, y creo que se está convirtiendo, esto es un pleito personal, entre la muerte y Enrique Vera, como lo estamos observando. ¿Ven ustedes la manera, de enfrentarse a este par de gladiadores? Realmente, con un deseo de venganza, y de, y pues no odio, simplemente el deseo de conquistar, la primacía, mientras la muerte quiere, pues lograr un cartel, a costa de Enrique Vera, creo. Sí, ahí está demostrando, que es un hombre, que tiene mucha rudeza, que tiene buena lucha, y por ahí también, creo que tuvo algo que ver, el Andy Barrow, porque cuando se quedó abajo, Enrique Vera, vinieron una serie de golpes, una serie de acciones, empezó a sangrar, como ustedes lo observan ya, de la frente, el público no quiere a los rudos, el espanto, como lo observamos al principio, subió con máscara, él ya no tiene máscara, se la despojó, y bueno, todo esto como ingrediente extra, de esta lucha que estamos viendo, y aquí toma, la venganza Enrique Vera. Bueno, una venganza, que se está convirtiendo ya, multitudinaria, mientras Enrique Vera, ya desconcertó, y dice, bueno, a mí me sangraron, y por qué la muerte se baja, no es el camino para triunfar, en una lucha, aunque amigos, que no olviden los técnicos, que de alguna forma, pues llevan la ventaja, aunque están empatados, sin embargo, Killer está mostrando, mayor empaque, mayor consolidación, ahora, es dominado, pues no correctamente, por el fantasma, reteniéndolo, va, qué tremendo tope, para el fantasma, porque Killer, se pasó de vivo, y vamos, se quitó, y ven ustedes, ahora lo que van a hacer, espanto, ahora le sale al tiro, por la culata, y vamos a ver, cómo termina, este enfrentamiento, de la muerte, con Enrique Vera, foul, un foul, que no vemos, los referees, y está casi dominado, Enrique Vera, Alfredo. Bueno, pues un foul, clarísimo, los referees, estaban en el conteo, abajo del rino, observen ustedes, una vez más, aquí la repetición, los dos hombres, ahí, se observa claramente, la repetición en foul, la lucha, queda a favor de los rudos, nosotros vamos a una pausa, y volvemos. Amigas, una vez más, con otro gran amigo, un gran escritor, dramaturgo, cuentista, Tomás Espinosa, Tomás, te quiero hacer una preguntita, ¿qué opinas tú, de las luchas, y el teatro? Pues yo creo, que la lucha, tiene mucho de teatro, en cuanto a ritual, en cuanto a la comunicación, con el público, la participación del público, y en cuanto a que hay muchos sketches, o pequeños guiones, que utilizan los luchadores, y que, con eso divierten, se divierten entre ellos, e involucran al público, a mí me parece muy ritual, sobre todo cuando hay, este, el corte de cabellera, o cuando rompen la máscara, aplican las máscaras, como que esto nos viene, desde antes, quizás de siglos, y se, transforma en la lucha libre, cuando un luchador, no es buen actor, tarda en meter al público, y los que son muy buenos actores, lo meten inmediatamente, de cuando suben al ring, entonces yo pienso, que si hay bastantes elementos, teatrales, divertidos, sobre todo el vestuario, las máscaras, y algunas coreografías, realmente, muy notables, como la estrella, que hacen, muchos luchadores, pues, muchas gracias Tomás, te agradecemos de ver, a su participación, y ojalá, tú nos escribas en esa obra, ojalá pueda, Tala, bueno, amigos nuestros, ya tuvieron ustedes, la oportunidad, junto con nosotros, de escuchar las palabras, de este dramaturgo, Tala Menéndez, en otra de sus interesantes, entrevistas, y bueno, sin el afán de molestar, porque en algún momento, dado la gente de la lucha libre, podía pensar, que estamos haciendo alusión, a que esto es un teatro, no, es un deporte, una disciplina, pero, pues son puntos de vista, muy interesantes, Salcatraz, no sé cuál sea tu opinión, pero también estamos listos, para irnos a la siguiente lucha, pues la siguiente lucha, amigos, que va a sacar chispas, porque el Tejano y Silver King, al lado de Gran Jamada, seguramente van a dar mucho, que decir, en una lucha, verdaderamente escalofriante, porque se enfrentan, nada menos, a Doctor Vagnes Junior, a, este, a Negro Casas, y, y por supuesto, a otro, Tigre Canadiense, Tigre Canadiense, tremenda va a ser esta lucha, amigos, regresamos pronto con ustedes. Bueno, pues mientras ustedes observan, en su pantalla, quiénes son los participantes, en estos sensacionales relevos australianos, como ya apuntaba Alcatraz, yo quiero decirles, que se preparen, porque viene un auténtico banquete, de calidad, en cuanto a lucha libre, se refiere, tal vez no esté, la mejor lucha libre del mundo, aquí, en el Torreo de Cuatro Caminos, Alcatraz, pero la lucha libre de calidad, y la mejor lucha de México, prepárense, porque ustedes van a disfrutar, de una muy buena exhibición. Pues seguramente, amigos, porque los contendientes, de esta lucha, tienen todo, para hacerlo, y para hacer, toda una obra maestra, de lucha libre, se los aseguramos, vamos a ver, si no nos equivocamos, esperamos que no, pero en realidad, este tipo de combinaciones, que ha hecho, don Carlos Mayles, con su lucha libre internacional, son las que realmente, avivan, la hoguera de las emociones, en este Torreo de Cuatro Caminos, ven ustedes, un Negro Casas, con una personalidad, impactante, un gran jamada, que es un luchador, de alta calidad, ven ustedes, los movimientos, candados, más candados, una contrallave, ven ustedes, como lanzan a Negro Casas, y es todo, todo un banquete, de calidad, al principiar, esta lucha, amigos, que nos hace llenar de emoción, porque realmente, no solamente, son luchadores, consumados, sino, vean ustedes, hasta saben, golpear, con estilo, yo creo, amigos, que vamos a estar, y yo creo que deben sentarse, muy bien, ahí en Casito, donde quiera, que ustedes se encuentren, siéntense, con mucha tranquilidad, y disfruten, lentamente, esto que es un verdadero platillo, vean estas patadas, la calidad, no solamente unas patadas, aventadas, así, pues, no sé, con toda libertad, ahora una descuartizadora, que yo le llamaría, que por poco y parte, en la jamada, todo este tipo de, de castigos, que hacen un luchador, u otro, van minando, la condición física, de cada uno, bueno, yo no quisiera, describir demasiado, pues, lo que va aconteciendo, porque de hecho, ven ustedes, este codazo, de lo alto, del tejano, y un Negro Casas, que se recupera, y que se recupera, con habilidad, un antebrasazo, que medio pone, groggy, aquí al tejano, y buena patada, doble patada, Negro Casas, y ahora, vamos a ver, que va a hacer el tejano, unos movimientos, ágiles, llenos de movimiento, que que quebradora, tan tremenda, de Baby Casas, y el Negro Casas, ahora, si se dolió al fuego, bueno, pues, una sensacional, maniobra, de este tejano, Mark Lusinski, el tigre canadiense, se quedó, impávido, con la boca abierta, después de, como trataron, por ahí, a Pepe, el Negro Casas, y vamos a ver, esta pareja, que es lo que hace, aquí viene, Silver King, y observen ustedes, ese potro, que le hacen por ahí, totalmente, dolido, a su esquina, se va el Negro Casas, un potro, que no solamente, por foco y lo desgañita, mientras Silver King, está buscando, con el tigre canadiense, desnivelar, la fuerza, la habilidad, que tiene cada uno de ellos, vean ustedes, los movimientos, tan ágiles, de cada luchador, una patada de reversa, que falla Silver King, y los movimientos, que siguen, con armonía, con estética, con solidez, demostrando la capacidad, y la fuerza, de cada uno de ellos, vean ustedes, nomás, hasta el tigre canadiense, que está aprendiendo, cada día, cada día, a ser, no solamente, un luchador, del extranjero, sino un conocedor, ya, de la lucha libre mexicana, ahora vamos a ver, si, si este tipo, de golpes, y de lastimaduras, contra luchadores, como el tigre canadiense, que tiene una gran resistencia, pero no tanta, como para, pues, soportar, tanto castigo, vamos a decirlo así, ahora vean ustedes, la fortaleza, de un doctor, Magnes Junior, caray, con ese peso, y con esa catadura, y ahora, un gran camada, que demuestra, por qué ha sido, y seguirá siendo, un tremendo, y magnífico luchador, otra vez, el negro, casas y amigos, esto está verdaderamente, que hierve de calidad, Alfredo, realmente maniobras, llaves, de todo un poco, y todo con el sello de la casa, hemos estado presenciando, una primer lucha, realmente excepcional, observen ustedes, esta patada de reversa, con giro, muy bien aplicada, y por ahí, veíamos al doctor Barnett, en este tirabuzón, ahí aparece el doctor Barnett, queda un poco dolido, y, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues, una confusión, entre Silver King, y el Tejano. Bueno, unas patadas de canguro, que el negro, Casas se equivoca, otras patadas de canguro, del Tejano, que sí llegan a su objetivo, el negro Casas, que se estrella en la esquina, un pero tremendo, antebrazazo, doble antebrazazo, amigos, esto es para acabar, con cualquier luchador, capacitado, hurra, cabana, pero de 10 dimensión, y amigos, los técnicos, se han llevado, una primera caída, enorme, enorme, y llena de calidad, Alfredo, realmente, de una manera magistral, y ahora solamente, falta el tigre, canadiense, aquí lo levantan, queda totalmente eliminado, una primera caída, que se la llevan los técnicos, vamos, una pausa, y regresamos. Vaya amigos, ya vamos a la segunda caída, bueno, vamos a ver la repetición, ven ustedes, así, vamos a ver, el tigre,